¡Muy buenas a todos, Slayer! Aquí ya es bastante de noche, así que tengo que hablar bajito, ¿vale? Bueno, y deciros que hoy vamos a hablar de los dos juegos PvP que nos han metido en Daules, ¿vale? Ya sabéis que en las zonas estas nevadas podemos encontrar dos juegos, dos eventos, por ejemplo, en el pasaje ártico, dos eventos, uno de guerra de bolas de nieve, en el cual vamos a jugar individualmente para dar bolazos a todos los demás y a ver quién gana a darse más bolazos, y luego también vamos a tener el de fuertes de nieve. Ya tienen la oportunidad de probar los dos, incluso el de fuertes de nieve tuve una partida épica de novatos, pero tuve una partida épica, y en la cual, pues bueno, vamos a ir viéndola, ¿vale? Bien, nos encontramos en evento isleño fuerte de nieve, ¿vale? o fuertes de nieve. ¿Cómo funciona evento isleño fuerte de nieve? Bueno, pues tenemos básicamente, como estamos viendo aquí, dos fuertes, ¿vale? Uno en cada zona, divididos por el río. Tenemos el equipo Pangar y el equipo Helion, perdón, que no sé hablarlo, y el equipo Helion. ¿Cómo ser de cada uno? Pues por el color, ¿vale? Básicamente por el color. El equipo rojo, como veis aquí, puntito rojo, sería el equipo Helion, y el equipo azul sería el equipo Pangar. Os voy a contar un poco el suceso de cómo, mientras fluctuamos por aquí, para unirte a cada equipo, vuelvo a decir que tienes que acercarte a la bandera que tienes al lado, y simplemente darle al botón, ¿vale? Como vamos a hacer a continuación. Bien, una vez hecho esto, te unes a un equipo. Bueno, pues, aquí nos encontramos dos, ¿vale? El enemigo y yo. Y bueno, pues básicamente empezamos a tirarnos palazos, lo típico de uno contra uno. Pero es que este evento funciona distinto al del solitario. ¿Qué tiene de peculiar este evento? Bueno, pues, en primer lugar, evidentemente, tienes muchas más bolas. Hay un máximo de seis jugadores, por lo que viene a ser por mapa, con lo cual, como máximo, será un 3 vs3, siempre que el servidor esté completo y os juntéis todos. Dicho esto, cada uno tiene sus tipos de bola, ¿vale? Rojo y azul. Evidentemente, como el compañero que acaba de llegar, que no sé quién es, era un random, pues básicamente se acercaba y no sabía cómo jugar, ¿no? Pues es con las banderas, ¿vale? Recordadlo. Si no, podéis estar por medio, pero simplemente estorbáis, no hacéis nada más, ¿vale? Bueno, puntuación. Va de la siguiente manera. Cada vez que consigas dar un bolazo, como el de ahora, a cualquiera persona del equipo contrario, pues te dan un punto. Pero es que en este evento, con los que vienes en los castillos, había una cosa que a mí no me cuadraba, y es que él, sin darme a mí, estaba subiendo puntos. Hasta que me di cuenta de que estaba destrozando mi castillo, ¿no? Mi pequeño iglú de muralla. Así que, bueno, pues vamos a pasar un poquito más adelante, porque se pone la cosa interesante y sigo explicando. Bueno, como veis aquí, el colega tiene prácticamente todo mi iglú destrozado, ¿no? Me dan un par de bolazos, se juntan los dos contra mí, en el cual vamos 7-7 a falta de dos minutos. Bueno, el evento dura como cuatro minutos o cinco, no me acuerdo. Vais al principio del vídeo y tenéis el tiempo arriba, ¿vale? Y bueno, básicamente yo descubrí una cosa, que cada vez que rompías un cuadrado del iglú contrario o le dabas un bolazo, te subían un punto. Así que decidí ponerme en modo agresivo y dije, que son dos, que me da igual. Al ataque, a lo duro. Y como veis, vamos 8-15, ¿vale? Yo sí, recordad al equipo pangado. 8-16. O un minuto 41 de terminar. Y básicamente me están ganando. O sea, evidentemente me están dando la paliza. Hasta que yo descubro que, al romper, me dan puntos. Y dije, ah sí, pues os vais a enterar. Y entonces, lo que intento, ¿vale? Aquí son tácticas ya, tácticas a lo tryhard. Lo que intento es dispararles a ellos, de manera que, aunque yo falle, siempre dé a la muralla del final, ¿vale? De vez en cuando tiro a ellos, simplemente por darles y ya está, ¿vale? Entonces aquí fui al más débil. Dije, ¿quién acaba de entrar que no sabe cómo funciona esto? A Abigail. Lo siento, Abigail, pero te cogí conejillo de ideas. Y dije, bueno, pues a Abigail tengo un frag seguro y evito que me siga dando bolazos. Y mientras tanto intentaba dar alguna banana para pararle y a su vez seguía rompiendo el castillo del final. De hecho, luego me puse... De hecho, mira, mira, 20-23 a 50 y tantos segundos del final. 21-23 y dije, sí, modo ametralladora. Intenté darle un bolazo a él. Ahí nos damos uno doble. Eso estuvo muy guapo. Me eché unas risillas con eso. 23-24 segundos por debajo. Son dos en contra. 40 segundos. Y dije, técnica. Yo le disparo. Si justo él gira para esquivar mi bola y se la lleva, perfecto. ¿Qué no? Pues le enchufa al contrario. Y tengo ahí un montón de bloques que, si veis, los tengo prácticamente en línea recta. Hay que tener cuidado porque cuando lanzas la bola, si te mueves un poco, la bola se gira, ¿vale? Por eso fallo yo alguna que otra. Me pongo en boda ametralladora y aprovechando que no me están disparando, pues me pongo ahí a romper. Me pongo 31-27. Intenta molestarme y el otro dándome hachazos. Que no sirven de nada, ¿vale? Olvidaros de las armas aquí porque no valen. Yo aprovecho, le meto un bolazo de la derecha que así le dejo incapacitado y aprovecho a subir un par de puntos más. Entonces, intento, como veis, darle a él y si fallo, darle al cuadrado. O sea, que va perfecto a la estrategia. Me he puesto con 35-27. Acaba la partida y ganamos. Bien, vamos aquí. Un momento, pausa. Que quería llegar. No quería narrar la partida así porque sí, sino porque quería llegar al final. Bien, la diferencia entre ganar un evento y no ganar un evento son un par de monedas, ¿vale? No hay más. En este caso nos dieron 10 méritos, ¿no? 10 de combate, 5 de exploración, ¿vale? Esta recompensa ha sido bastante más baja de la que me dieron, por ejemplo, con el juego individual, ¿vale? Si seguimos por aquí, bueno, pues ya una vez que acaba todo esto y se quita, nos dan 3 núcleos de plata, ¿vale? Yo no sé si eso es por ganar o no. Pero bueno, aquí vamos a ver que, aparte de los núcleos de plata, nos van a dar 22 monedas. Normalmente son 20 monedas. Y yo creo que me han dado simplemente 2 más por haber ganado, ¿vale? Es como una especie de plus. O sea que yo creo que la diferencia entre ganar y no ganar no influye tanto, ¿vale? A lo mejor es un par de monedas, 3, a lo mejor que sean 5 como máximo. Así que pásaroslo bien, divertiros, olvidaros de ganar y ya está, ¿vale? O sea que ya está. Y luego vamos a pasar al siguiente evento porque este ya está finalizado y el siguiente evento es en solitario. Bueno, ya estamos en el siguiente evento. 4 minutos. El tío, este es el primer evento que me encontré. No sabía cómo funcionaba nada, ¿vale? Y me lo encontré incluso antes que el otro. Y el tío me dijo, acércate a la bandera, ¿sabes? En plan de, se acercó a la bandera y ya está. Y aquí simplemente es darse bolazos. Hay un montón de bolas de nieve alrededor y es básicamente darse bolazos, ¿vale? Aquí no tiene mucho más mi historia. Aquí no tiene más... Más cosas, ¿no? Creo que, no estoy 100% seguro porque me faltaría probarlo bastantes veces, pero creo que contra más gente participe mayor es la recompensa. A ver, no cambiará excesivamente los números, ¿vale? Pero sí que puede ser mayor la recompensa. Bueno, como veis aquí nos vamos a ir a bolazos entre los cuatro al final. Empezan unos, otros después. El caso es que acabamos los cuatro a bolazos. En esta ocasión no gano, pero vamos a ver la recompensa que nos dieron. Bueno, antes de que me den la recompensa y verlo, os explico, ¿vale? Pequeños tips y consejos para poder lanzar las bolas mejor y más rápido, ¿vale? Bueno, más rápido es rapidez de dedos, ¿no? Pero si las tiras muy altas, haz una parábola muy alta y tarda más en llegar, ¿vale? Entonces lo que tienes que tirar es bajar el rango hacia la cintura y lanzarlos a esa altura, ¿vale? Si lanzáis hacia la altura de la cintura, va más rasa, tarda menos en bajar, hace menos parábola, con lo cual llega como más rápida, ¿vale? Así que yo os aconsejo que hagáis eso. ¿Ves? Bajar a la cintura y ahí enchufáis. Perfecto. O sea, ha venido en el lado idóneo, ¿veis? Bajo a la cintura y lanzo. ¿Por qué? Porque vamos más rápido, ¿vale? Pequeños tips y consejos. Y ahora sí, vamos a ver cuánto nos dio la recompensa final de esto. Bueno, pues esta es la recompensa final que me dio el evento después de acabarlo. Me dieron 20 méritos de combate, ojo porque son bastante más de lo que nos dieron el de los fuertes, 2 chispas de Aether, 3 núcleos como en el anterior y 750 de Rams. Vale, dicho esto, ya sabéis cómo funcionan los juegos. Os acerquéis a la banderita. En caso de los fuertes, según si queréis ser del rojo o del azul, pues os acerquéis a la bandera que tenga más cerca. Ya sabéis que el consejo ahí es coger y disparar hacia el enemigo siempre y cuando vaya a impactar en la muralla, porque eso va a dar más puntos. Así que destrozar las murallas que eso da puntillos y es más fácil que acertar a cualquier muñeco. Disparar de la cintura para abajo para que la parábola no vaya tan alta y tarde más en llegar, con lo cual así sea mucho más rápido. Y a su vez, pues bueno, ya solo queda que disfrutéis del evento, conseguir las recompensas. Yo le echaré un ratillo a ver si puedo estos días, aunque no tengo un poquito la cosa complicada. Este vídeo me imagino que lo estaréis viendo al día siguiente. Yo lo he grabado todos por la noche cuando ha salido el evento. Así que bueno, espero que lo estoy disfrutando, conseguir todas las monedas. Yo creo que de la forma más rápida para conseguir las monedas evidentemente es por un lado coger de la fuente ya sabéis 50 monedas solo por ir a la fuente y hacer vuestras historias diarias. A su vez son 10 por cada misión que completéis. O sea que si vais a la fuente ya cogéis 4 monedas. Completéis esas 4 misiones. Con lo cual ya tenéis ahí 90 monedas. ¿Vale? Si encontráis algún regalito por ahí que os dan unas cuantas monedas más pues ya tenéis 100 prácticamente en un pispás. ¿Vale? Y cada día es 50 de la fuente más otras 40 de la bóveda o sea de la bóveda de las monedas de misiones con lo cual ya tenéis ahí 90 cada día aseguradas. Solo con participar en un evento y estar hasta el final os van a dar os van a dar otras 20 monedas. Con lo cual básicamente en un solo día por coger la fuente hacer las 4 misiones y completar un evento vais a tener 110 monedas. Así que lo dejan bastante fácil el regalo más caro son 400 con lo cual pues bueno tranquilamente y pacientemente en 5 o 6 días puede que algunos saltéis o lo que sea podéis tener prácticamente todo si queréis. Así que pero que lo disfrutéis darle like si os gusta y hoy vendremos con más contenido en estas navidades a ver quién los trae daules y yo creo que la escalada debe de estar cerquita así que vamos con ello. Ah por cierto antes de que se me olvide han dicho que van a corregir de hecho lo dijeron ayer mismo mandaron un tweet en el cual los Vegemute iban a dar rams todavía no lo dan lo están corrigiendo las misiones siguen bugueadas lo están corrigiendo ¿vale? y algunas otras cosillas que habían dicho que iban a corregir y por el motivo que sea pues no se les ha corregido así que poco a poco van apañando esto un poquito más Ah y los Vegemute ahora dan 225 de experiencia en vez de 175 como era su máximo ya sabéis cada 5 niveles que lo tengamos más arriba eso sí ahora cuestan un poquito más ¿vale? se nota que son un pelín más duros y hay que darle un poquito más de talla así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao